Cuando dices estado de interdicción, ¿a qué te refieres? Bien, el estado de interdicción se conoce como una restricción, es una institución que restringe la capacidad jurídica de una persona por sus determinadas condiciones intelectuales, mentales, etc. Ha habido muchas discusiones en torno a esto, pero es una institución de tradición civilística, por decirlo de alguna manera. ¿Está prevista en el Código Civil? ¿En los códigos? En los códigos civiles de prácticamente toda la tradición continental. Es una tradición en la que a una persona se le considera que no es apta para tomar decisiones por unas deficiencias o una situación, condición particular, concreta, y por lo tanto otra persona, que se le llama tutor o tutriz, toma esas decisiones por él. Todas las decisiones importantes, que importantes y no importantes, finalmente se sustituye en la persona en estado de interdicción. ¿Y quién lo declara? Lo tiene que declarar un juez. Finalmente es un procedimiento que tiene que llevarse ante autoridad judicial, pero es relativamente, o ha sido relativamente sencillo, que una persona sea declarada cuando se considera que no tiene aptitud para hacerse cargo de su propia vida, porque no puede tomar las decisiones, porque finalmente en el procedimiento se requiere que quizá algún familiar vaya ante el juez, diga, esta persona no puede tomar decisiones porque tiene esta condición de salud, esta condición mental, y con el dictamen, las legislaciones varían, pero de dos o tres médicos que certifican que tienen tal condición, y se declara que está en estado de interdicción. Y entonces es el tutor o la tutriz la que, digamos, quienes deciden por él. Sí, y cuando digo deciden es qué va a hacer con sus bienes, si es que tiene, dónde va a vivir, finalmente es una sustitución, como que es la prolongación de una minoría de edad a una persona que ya es mayor de edad. Porque tú decías un concepto muy importante, decías, decisiones importantes y no importantes. Bueno. Digo, dónde vivir es muy importante, qué hacer con sus bienes, pero a lo mejor también abrir una cuenta de banco. ¿También? Si se puede casar. Bueno, finalmente, todas esas decisiones que son las que todas las personas tomamos a lo largo de nuestra vida, incluso yo diría, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida o de nuestro día ni siquiera son todas muy importantes. Es correcto. O sea, las decisiones muy importantes quizás sí las tomamos con asesoría de otras personas, pero todas las decisiones, a qué colegio voy a ir, si puede tener una relación con otra persona o no puede tenerla. Finalmente pasan por el filtro de un tutor. Y también toda la sociedad y la estructura de la sociedad está como orientada a verlos como personas pequeñas. Entonces, pues se sustituye, como harías, con un niño muy pequeño que no puede decidir por sí mismo porque no tiene la madurez, el conocimiento, los grados, etc.